Reunión hoy en el Ayuntamiento de la Capital para establecer las líneas de colaboración entre este consistorio y el Gobierno de España. En este punto el alcalde ha querido recordar el importante papel de estas instituciones para solucionar el asunto de los asentamientos ilegales que han proliferado en la capital. Pronto tendremos resultados, ya los tenemos de hecho, ya no existe ese asentamiento en la carretera de las Peñas. También, desgraciadamente y tristemente existen otros, pero el compromiso de este equipo de Gobierno es coger el toro por los cuernos y asumir este problema y poner una resolución lo más pronta que sea posible. Y en el capítulo de inversiones, la A32 sigue entre las prioridades para 2021, 23,2 millones de euros que el Gobierno de España destinará a esta infraestructura. Nos hubiera gustado que hubiera sido más la cantidad destinada a este ámbito, hay que reconocerlo, pero igualmente hay que reconocer que bienvenida sea esta aportación para esta infraestructura tan necesaria. La gran mayoría del presupuesto destinado a la A32 consiste precisamente en la conexión de la A30 con la A31 y con la futura A32. Esa circunvalación va a ser importantísima para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Como importante también en esta agenda, dar solución a las inundaciones de la carretera de Valencia, concretamente en el Hondo de la Morena, donde ya se han construido 11 diques de contención que dicen no es la única solución que está por venir. Hay que observar cómo esos diques de contención de las lluvias de la zona de los Montes de Chinchilla han conseguido realizar su función reteniendo el agua para que no llegara a la zona inundable del Hondo de la Morena y que por lo tanto han demostrado su efectividad. Por parte de ADIF, que es el responsable de las infraestructuras de las vías del AVE, que van a intervenir y están elaborando ya un estudio informativo con el objetivo de actuar con respecto a los drenajes de aguas y que afectan al entorno de las vías del AVE. Y también se va a trabajar en esos drenajes de la mano de la demarcación de carreteras. Entre los asuntos sobre la mesa hoy también, dar solución al edificio en desuso del antiguo Banco de España en la capital. El valor de este inmueble es de 3,3 millones de euros. En este inmueble tenemos previsto establecer una biblioteca, una sala de lectura, un lugar de interpretación de la ciudad. Un edificio que va a ganar la ciudadanía de Albacete. Asuntos que dicen están ya en marcha y pronto se verá el trabajo entre ambas instituciones.